AMIGO Cansado de buscar como obtener diamantes gratis y te bota un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues en la descripción de este video te dejare el link de esta página que si esta dando diamantes con estos diamantes podrás conseguir tu pase elite tu jugadora, tu look royal de diamante y hasta tu look royal de armas, asi que ve a darle click donde dice diamantes gratis espera un minuto, comenta tu idea y asi conseguiras tus diamantes ah caray eso si me interesa eh hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, amigos antes de empezar con el video como todos bien saben en este canal no se ha estado realizando sorteos sin embargo por cada cinco mil reproducciones que tenga cada video que suba en menos de 24 horas se estará sorteando 100 diamantes asi que compartan el video y dejen su nombre de video en los comentarios ah caray eso si me interesa eh Amigos el día de hoy se acaba de confirmar lo que sería el regreso de la AK-47 Dragon Flama Azul y si amigos como lo acaban de escuchar estaría regresando la AK-47 evolutiva sin embargo en el momento que me encuentro grabando este video aún no ha sido 100% confirmado para la región de Estados Unidos ni mucho menos para la región de Sudamérica y bueno menciono esto ya que en este momento me encuentro en la región de Brasil en la cual ya se acaba de confirmar lo que sería el regreso de la AK-47 Dragon Flama Azul en ruleta mágica y si amigos por aquí voy a pasar rápidamente mostrarles lo que sería la siguiente imagen en la cual podemos visualizar lo que sería el anuncio oficial del regreso de la AK-47 Dragon Flama Azul que por cierto para esta región ya se acabó de filtrar lo que sería toda la agenda semanal y todos los eventos que se estarían desarrollando en el transcurso de esta semana o resaltar que esta ruleta mágica estaría llegando para la región de Brasil el día 6 de abril y bueno menciono esto ya que probablemente para nuestra región también estaría regresando lo que sería la AK-47 Dragon Flama Azul para las personas que me estaban preguntando si estaría regresando lo que sería esta arma evolutiva y lo más probable es que ya esté regresando para nuestra región ya que la mayoría de eventos que suelen llegar a la región de Brasil también suelen llegar tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos sin embargo hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo lamentablemente pues Garena Free Fire de nuestra región no ha hecho ningún anuncio oficial del regreso de esta arma evolutiva por otro lado cabe mencionar que por aquí como podemos visualizar en esta región vamos a tener lo que sería un evento de recarga en el cual vamos a poder obtener 10 cajas para poder obtener los tokens evolutivos para evolucionar lo que sería la AK-47 Dragon Flama Azul de igual manera tendríamos lo que sería una caja adicional que no sé si sería parte de un evento de recarga o tal vez le estarían entregando totalmente gratis sin embargo también menciono esto de que posiblemente esté llegando para nuestra región ya que en otras regiones ya ha estado regresando lo que sería esta arma así que vamos a dirigirnos rápidamente a lo que sería otra región para poder mostrarles lo que sería el regreso de la AK-47 Dragon Flama Azul en ruleta mágica Uy si ya está muy creíble y bueno pues amigos como pueden ver en este momento ya nos encontramos en otra región en la cual aquí también ha llegado lo que sería la AK-47 Dragon Flama Azul como la podemos visualizar por aquí cabe resaltar que como les acabo de mencionar esto ya ha estado regresando para diferentes regiones así que lo más probable es que Garena Free Fire de nuestra región también está implementando lo que sería el regreso de esta arma evolutiva en el transcurso de esta semana o posiblemente en el transcurso de la próxima semana sin embargo cabe resaltar que esto no lo estoy confirmando ya que hasta el momento pues Garena Free Fire de nuestra región aún no confirmado lo que sería el regreso sin embargo me estoy basando en la información de otras regiones que ya ha estado regresando lo que sería este skin evolutiva vamos a ver por aquí que eliminar a ver si la sacamos en este momento vamos a eliminar rápidamente lo que sería pues dos objetos por aquí vamos a eliminar lo que serían estas armas y vamos a eliminar rápidamente lo que sería esta AK-47 vamos a darle en confirmar le damos en ok el primer giro nos estaría costando nueve diamantes le vamos a dar en confirmar o bueno le vamos a dar en girar le damos en confirmar y esperemos poder sacarnos ok creo que no la vamos a poder sacar a ver que nos dieron por aquí cuatro cajas la vamos a abrir rápidamente a ver si nos dieron algo bueno ok nos dieron lo que sería la mascota falco le vamos a dar en ok vamos a darle en equipar rápidamente por aquí vamos a girar un giro de diecinueve diamantes vamos a darle en confirmar a ver si la podemos sacar en esta región ok lamentablemente creo que tengo mala suerte en esta región vamos a abrir esto ok no nos dieron nada bueno vamos a darle un giro de treinta y nueve diamantes vamos a dar en confirmar a ver ok creo que mala suerte voy a tener aquí vamos a darle en abrir rápidamente por aquí ok me la dieron por días ok no tenemos nada bueno el siguiente giro nos estaría costando sesenta y nueve diamantes y a ver vamos a girarle un giro más de sesenta y nueve diamantes a ver si lo podemos conseguir y ok creo que no me la van a dar lamentablemente ok no me la dieron a ver no lamentablemente no me la dieron está un poco difícil tener que conseguir lo que sería esta arma evolutiva en esta región sin embargo como les acabo de mencionar esta skin evolutiva ya ha estado llegando para diferentes regiones en la cual pues no se descarta de que posiblemente garena free fire de nuestra región ya lo esté implementando en el transcurso de esta semana así mismo voy a pasar a mostrarles lo que sería otra región para que pues ustedes puedan ver de que efectivamente pues ya ha estado regresando a lo que sería esta AK-47 dragón flama azul y bueno pues amigos ya nos encontramos en otra región sin embargo me acabo de dar con la sorpresa de que lamentablemente pues garena free fire ya ha retirado o bueno ya ha culminado lo que sería el evento de la AK-47 dragón flama azul en esta región como podemos visualizar por aquí ya no tenemos lo que sería la AK-47 dragón flama azul lamentablemente ya finalizó el evento sin embargo por otro lado les quería mencionar lo que sería estos premios de pascua que estuvieron llegando en esta región totalmente gratis de igual manera mencionarles que posiblemente en el transcurso de estos días garena free fire también ya no se estaría implementando lo que sería pues este skin del de la camioneta casa de huevos 2021 que la verdad pues está demasiado bueno en esta región llegó totalmente gratis sin embargo para nuestra región posiblemente esté llegando como un evento de recarga o tal vez en algún evento web para resaltar que menciono esto ya que en nuestra región ya han estado llegando algunos premios con temática lo que sería el evento de pascua así que no creo que garena free fire de nuestra región ya no esté regalando lo que serían más premios totalmente gratis como lo sería esta camioneta que la verdad está demasiado bueno sin embargo por ahí se las quería mostrar para que pues ustedes puedan visualizar que estos serían los próximos premios que estarían llegando para nuestra región por otro lado por aquí también llegó lo que sería este skin que llegó totalmente gratis en esta región por realizar algunas misiones como podemos visualizar rápidamente por ahí vamos a obtener esto vamos en ok bueno esa sería el skin vamos a ver rápidamente por aquí eso serían algunos de las skin que estarían llegando totalmente gratis para nuestra región que por cierto en nuestra región llegó lo que sería este skin femenina sin embargo ha sido un poco complicado tener que conseguirla vamos a ser rápidamente a lo que serían vamos a equiparnos lo que sería la skin femenina para que pues ustedes puedan visualizar cómo es que se estaría viendo dentro del juego vamos a ir rápidamente por aquí vamos a ir al inventario vamos a dirigirnos por aquí a ver vamos a equiparla rápidamente por aquí como pueden visualizar esta sería la skin a ver cerramos por aquí solo nos faltaría conseguir lo que serían las botas o los zapatos como le quieran llamar la skin está demasiado buena aquí fue totalmente gratis en nuestra región también sería totalmente gratis sin embargo para nuestra región es un poco complicado tener que conseguirla ya que tendríamos que estar compartiendo nuestros enlaces sin embargo en esta región fue solo para hacer algunas misiones así que si les gustó el vídeo olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like no 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 no